Presenta Nativa Más, hecha con agua mineral, jugo de frutas y sin azúcar añadida. Fuerte el aplauso va a recibir Hernán Casial y bienvenido. Bienvenido, sos vos. Se aplaude, se aplaude, ese es un momento incómodo. Es muy incómodo, hay gente que conozco, artistas que conozco, cuando la gente aplaude a ellos, ellos también aplauden. Uno entiende que está aplaudiendo al público, pero queda medio soberbio aplaudir esto. ¿Te resulta incómodo sentarte en la cabecera? ¿Me resulta incómodo? Todo me resulta incómodo. Conforme va creciendo mi edad, cuanto más viejo me voy haciendo, las cosas me van resultando más incómodas. Todas, todas las que tienen que ver con lo social. Imagínense estar en la televisión y al mismo tiempo con comida, que no se te caiga nada. Esto es posiblemente lo más incómodo del mes. No, no queríamos verlo. Pero por ejemplo, estar acá acompañado, porque en el formato TED, que estás ahí parado con toda la gente ahí espectando, teniendo que controlar el tiempo, es más... Lo prefiero. ¿Sí? De verdad. Lo controlás más vos. Porque es todo mío. Claro. La cagada es mía, el público es mío, me vienen a ver a mí. En cambio acá estoy realmente en casa ajena. Claro. La gente que está en la casa no sabe ni quién soy, ni le importa. Dicen, ¿qué hace este tipo acá? ¿Por qué lo pusieron? ¿Por qué lo sentaron acá? Ustedes tienen que explicar que tampoco saben tanto quién soy. ¿Quién soy? Es un quilombo. Pero es lindo redescubrirse. Está bien, está bien. Pero digo, pero generalmente en cosas que parecen que fueran más tensas o más complicadas, yo me siento cómodo. Si son mías. Ahora, si voy al espectáculo de otro, me cago de miedo también. ¿En serio? Pero si entiendo todo, si lo puedo producir, lo puedo dirigir, sé a qué hora es, a qué hora tengo que terminar, qué es lo que voy a decir, no tengo problema. Bueno, Hernán, pero pará, vos venís seguido a Uruguay, hace funciones todos los meses, me comentabas recién. Sí. Entonces el público uruguayo te tiene. Alguno. Son como pequeñas capas, son círculos. Hay alguna gente que por razones diferentes puede sospechar quién soy. Algunos me han leído, otros me han escuchado un audio. Eso, capaz que la gente no te reconoce. Capaz que... Claro. La cara, pero... Ah, mira, sí, escuché. No, pero de todas formas, soy de esas personas que la mayoría no tienen la menor idea de quién soy y me siento muy cómodo en ese lugar. Sí, sí, por el amor de Dios. Me gusta. Pero con reconocimiento en la calle o lo que sea, ¿cómo te llevas con eso? Y al principio, en Argentina se empezó a dar, como empecé a hacer televisión, la cara empezó a ser un poquito más visible. Antes me reconocían los taxistas por la voz, por el tema radio y eso. Que tenías una voz muy particular además. Pero cuando empecé a hacer televisión todas las noches... Que contaste, ¿no? Siempre que todas las noches contaste un cuento. Cierra la programación de Telefe conmigo. Muy bueno, sí. Y claro, ahí se pudre medio. Claro. Incluso los viejos, que son los que más miran tele, me reconocen. Y al principio me generaba como un resquemor que me saludaran desde el auto. ¡Gordo! Y después descubrí que es más o menos lo que me pasaba en mi pueblo cuando era chico. En los pueblos se conoce todo el mundo y te gritan desde el auto para saludar. Y me lo empiezo a tomar como si viviera en un pueblo. Me gusta eso. Mira. Estoy en una gran ciudad, pero me saludan. Y digo, ah, estoy... Fernando, ¿sos de Mercedes, no? Estoy en Mercedes, digo. Claro, sí. ¿Y cuándo te mudaste para la gran ciudad, para Buenos Aires? A los 17, cuando terminé el liceo, me fui a estudiar a estudiar. Quise estudiar en Buenos Aires, no lo conseguí, porque no terminé de dar las materias del liceo. O sea, todavía no terminé la escuela, no soy bachiller. Secundaria. Claro. Exacto. Y quise estudiar en la universidad y me sacaron cagando porque no podía entrar. Pero ya me quedé en Buenos Aires. Y después de unos 10 años conocí a una catalana y me fui a vivir a España y viví 15 años en Barcelona. En Buenos Aires, ¿cómo fueron tus primeros trabajos? ¿Qué hiciste? ¿Cómo empezaste? Hacía una cosa sola. Mandaba a concursos de cuentos mis historias, pero sobre todo a concursos que pagaban en dólares o en moneda extranjera. No los mandaba a Argentina. Entonces lo que hacía, que es muy recomendable, yo me fijaba en una revista de literatura que se llamaba Puro Cuento, que en las últimas páginas traía todos los concursos de cuentos del mundo. Y quiénes eran los jurados. Y a qué dirección había que mandar el cuento. Y yo buscaba a los jurados, me iba a la biblioteca y los stalkeaba. Veía cómo escribían esos jurados, qué les gustaba. Y escribía un cuento del estilo de los jurados. Y ganaba. Muy buena. Es muy buena. Y ganaba plata en dólares. O sea, eran en Estados Unidos, en la parte latina de Estados Unidos. Y sin tener Instagram para stalkear. Ahora es mucho más fácil. Fuiste un avanzado en Instagram. Ahora es mucho más fácil. Yo stalkeaba, iba a la biblioteca a stalkear. Era fantástico eso. Y en uno de esos premios que fue en París, fui a buscar la plata del premio a París, que me invitaron. Conocí en el aeropuerto a una catalana que estaba de vacaciones, me encajeté con la catalana y me quedé viviendo 15 años en Barcelona. Así que fue... Por eso capaz que mucha gente cuando saliste, digamos, a ser más popular, como que no te asociaba mucho como que eres español o que estabas en España. Y viví mucho tiempo ahí. Yo creo que hasta en una época, en 2005, 2006, hasta se me pegaba un cacho el acento. Ah, claro. Que medio te da vergüenza cuando... Sí, ¿no? ¿Cómo manejaste eso, no? ¡Ay, qué feo! ¿Cómo te sentiste en España, viviendo en España? Los primeros años bien, porque siempre cuando estás en otro país al principio es... Ves todo lo lindo. Es todo muy novedoso. Además, justo estaba enamorado de alguien. Es divertido. Después, cuando se te hace rutina, empecé a entender el lugar, te levantás todos los días en el mismo sitio. Ahí empecé a extrañar las cosas que me faltaban. Ya. Las cosas que España no tiene y que nuestros países sí. Me puse muy caprichoso y los últimos años yo me quería salir corriendo y no lo hacía porque había tenido una hija y quería ser papá y quería estar con ella. Y entonces me quedé más tiempo del que debería haberme quedado. Los últimos años fueron hasta depresivos. Es fuerte, ¿no? Porque... Y elegí eso. Elegí ser papá antes que ser feliz. Entonces, después me di cuenta de que es una mala elección porque sos un papá infeliz. Ahora estoy mucho mejor con mi hija viviendo lejos, que nos vemos menos pero mejor que cuando vivíamos en la misma casa. Mirá. ¿El blog lo creaste allá estando en España? Sí, claro. Mi primer blog, que es más respeto que soy tu madre, fue casi, casi como un ejercicio de nostalgia. No lo escribía para la gente. Claro. Yo no sabía ni siquiera que los blogs los podía leer otra gente. Claro, porque también era como el auge. Ahí estaba... Era el principio. Ah, mirá esto. Yo pensaba que era un mail, un mail público que le mandaba el enlace a mis amigos y ellos podían leer sin tener que contestarme. Y al mismo tiempo estaba... Cantar. Había gente de Honduras, de España, y empezaron a leerlo. Y yo dije, a la mierda esto, lo leen. Y cuando me di cuenta de que había público, ahí ya saqué otra beta de escritor. Empecé a recordar aquello de lo que hacía para los jurados. Claro. Y empecé a escribir para un público. Y funcionó mucho. Realmente fue... Sí, sí, claro. En ese momento, al toque le dieron el premio al mejor blog del mundo en Alemania. Fue impresionante. La prensa empezó a hacerse eco de ese fenómeno de mucha gente esperando las historias de una vieja que no sabían que era yo. O sea, yo no ponía mi nombre. Mágico. Eso era lindo también, ¿no? ¿Y cuándo fue que pusiste tu nombre? Cuando hice el último capítulo. En el último capítulo, la vieja esta, que durante un año todo el mundo siguió sus peripecias, dice, bueno, yo ahora tengo un nieto, termina la historia con que es abuela, voy a dejar de escribir mi blog, pero les recomiendo a un vecino de Mercedes, y pongo el link a mi nuevo blog Orsay, que ese día empezaba. Y la gente va a Orsay, y el primer texto de Orsay es, acabo de hacer un experimento de un año y medio donde fingí ser una señora de Mercedes. Y ahí me empezaron a putear. Te mataban. Porque la querían mucho esta vez. Mucho. No, no, la querían de verdad. No, no, la querían de verdad. Tremendo. ¿Por qué me interrumpen la magia? Tiene barba la señora. Un mes y medio escribiendo cuentitos para que me empezaran a querer de vuelta. Y ahí fui encarrilando a toda esa comunidad que terminó siendo la comunidad Orsay, la comunidad de los lectores de la revista, de la editorial, de los libros que hago y eso. Pero fue todo un trabajito. No solo, pero después tuviste que armar como una especie de equipo para trabajar en conjunto. Ya, cuando... En un momento, cuando pasaron 6, 7 años de escribir cuentos de forma gratuita y de publicar mis libros, tomé la decisión de dejar de trabajar para editoriales multinacionales y para medios de comunicación. En septiembre del 2009, les mandé una carta abierta. Yo trabajaba en la nación de Argentina, en el país de España, y publicaban mis novelas y mis libros de cuentos, Mondador y Grijalvo, Sudamericana, un montón de editoriales en el mundo. Y renuncié a todas y me abrí mi propia editorial. Y en ese momento, involucré a mis tres mejores amigos como diseñadores, jefes de redacción y empezamos a hacer la revista Orsay y la editorial Orsay. ¿Cuál es la diferencia de ese cambio? Porque, por un lado, tenés como el sostén, el soporte. Claro, lo que sabés que ya funciona y, por otro lado, la libertad. Eso es independiente. Sí, no, a mí me parece que los escritores o los músicos que trabajan con grandes discográficos o con grandes editoriales saben que los están cagando, pero al mismo tiempo también saben que pueden manejar una pereza mucho mayor. Me da esa impresión. Yo muchas veces les he dicho a amigos escritores que tienen libros de gran tirada y trabajan con una multinacional, les he dicho, pero vos sabés que te están cagando, ¿no? O sea, que no te pagan lo que imprimen. Sí, boludo, me dicen, pero si no tendría que hacer como se foca, hacer todo. Yo sé estar tirado fumando porro. No, está bien. A mí me parece que son formas, son maneras. Conciencia de eso. Yo recomiendo tremendamente la autogestión. Tremendamente. Pero también sé que los primeros dos años de autogestión abrís más el Excel que el Word. Lo sé clarísimamente. Claro. Estás todo el tiempo con números, con exportaciones, cosas que le chupan un huevo a la mitad a la gente. Claro. Entonces, no soy una especie de evangelista, de la autogestión. Sé que está bueno, porque a mí me gusta, pero sé que no todo el mundo lo puede hacer. Claro. ¿Y eso lo fuiste aprendiendo también? Tomá un poquito... Sí. Yo te hago bien lento. Tuve función ayer. Y contanos. Vos también. ¿Y lo tenés que ir aprendiendo eso? Sí, claro. ¿Vos te mandaste y ahí se te vino la... Lo fui aprendiendo perdiendo plata. Claro. Hasta que en un momento se equilibró y hoy, después de 6, 7 años, puedo decir fiacientemente que es maravilloso. Es mucho más divertido y es muchísimo más rentable. Claro. Pero al principio hay que invertir. Tu regreso a Buenos Aires. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue la decisión? ¿Hasta acá llegué en España? Lo decidió el cuerpo. Lo decidió el cuerpo. Tuve un infarto acá en Montevideo y... ¿Acá estabas en España cuando te dio acá? Vivía en Barcelona, claro. Ah, mirá. Vino a dar un recital de cuentos, me dio un infarto en una casa alquilada y el cirujano me dijo, después que me salvó en el hospital de clínica y todo eso, que no podía hacer vuelos interoceánicos durante 6 meses, por un tema de la presión atmosférica del avión. Claro. Sí que podía tomarme un buque bus a Buenos Aires. Y dije, es la excusa perfecta para tomar una decisión que no me animaba a tomar. En realidad no me animaba a decirle a mi hija, quiero vivir en Buenos Aires. Se entiende que es difícil, obvio. Eso. Y la llané por teléfono y le digo, mirá, no es que no quiera ir. No puedo. Es que ya el médico me dijo que no puedo, pero en realidad, cuando querés estar en tu lugar de origen y vivís en otro lado, hay una frase que es una metáfora que es, se me parte el corazón, que se torna literal en un punto. Yo estaba de verdad muy triste no pudiendo vivir acá. Y digo acá porque estoy hablando del Río de la Plata. Sí, sí. Y se me partió el corazón en un momento y Nina, mi hija, lo entendió perfectamente y de verdad empezó un camino de recuperación de todo lo que quería, que es el día de hoy, pasaron cuatro años ya. Que me levanto en casa en Buenos Aires y digo, gracias a Dios que estoy acá. O sea, sigo agradeciendo estar donde tenía ganas de estar. Hernán, tenés una anécdota bastante importante o que me imagino que marcó tu vida esto del infarto en Uruguay que fue como el principio de unas nuevas visitas. Sí. Porque después de eso conociste vos una pareja ¿no? Durante eso. Durante eso. Antes y después se podría decir. Claro, claro. Javier Alejandra, Javier Artigas y Alejandro Dones fueron los dueños de la casa que casualmente yo alquilé por Airbnb cuando tuve el infarto y ellos se encargaron durante el infarto de salvarme la vida de forma también literal. O sea, muchas veces vos decís ah, esta gente me salvó la vida pero te lo decís metafóricamente. Pero en este caso hasta donaron sangre para la operación y me llevaron al hospital y después, claro, obviamente forjamos una relación. Se han subido al escenario en Buenos Aires, ellos cuando presenté el libro El mejor infarto de mi vida y de hecho ayer fueron a la asunción los dos. Pero es increíble lo que desencadenó todo eso. No, eso fue increíble. Eso fue tremendo. Lo que cuenta Javier después, que es la otra parte, la parte de él. Yo no sabía en el momento del infarto generalmente los huéspedes y los anfitriones de Airbnb no se conocen. No se conocen. No entrelazan. Cruzan una llave y buenas noches. Pero después cuando empezamos a conocerlo Javier nos cuenta que estaban en una época horrible de la vida de ellos. Javier había sido diagnosticado con una deficiencia renal crónica y tenía que dializarse tres veces por semana y lo habían echado del trabajo donde trabajaba que trabajaba en una multinacional justamente porque no podía viajar más. Y estaban, pero en la peor. De hecho, estaban alquilando la casa de huéspedes de Airbnb para no tener que vender la casa. Y caímos nosotros y yo me infarté. O sea, peor no le podía ir a ese hombre. Más problemas. Y lo increíble de todo eso es que en ese momento tan espantoso de la vida de ellos dejaron todo para socorrernos. Sí. Pudiendo ni haber abierto la puerta. O sea, cuando estás mal, ¿qué te importan los otros? En general, uno piensa eso y piensa mal también. Porque hay como una rutina que tenemos de que el ser humano no es solidario que es mentira y él lo demuestra. Ellos los dos lo demostraron con creces y me socorrieron. Y después, por razones absolutamente azarosas, todo eso les volvió de una manera que parece una fábula de sopo. Parece una cosa de estas que se escriben para generar moraleja. Yo escribí una reseña en Airbnb, una reseña sobre mis anfitriones, muy elogiosa, pero también muy chistosa. Excelente casa para morirse de un infarto. Una cosa así muy chistosa que se viralizó mucho en internet y que llegó a oídos del dueño de Airbnb. Increíble. Y el dueño de Airbnb quiso conocer. Vino y se quedó ahí. A esta gente y se quedó 10 días en Montevideo y en esos 10 días trabó amistad con Javier y le preguntó, ¿y vos qué hacés de tu vida? Y yo antes era esto y lo otro, pero ahora no puedo hacer nada porque tengo este problema. Estoy tratando de hacer una aplicación que sirva para que los enfermos de diálisis puedan viajar a la casa de otros enfermos de diálisis. Y el chabón de Airbnb dice, pero esto lo podemos asociar. Claro. Yo estoy justamente casas contra casas, casas de enfermos con casas de otros enfermos y de repente se asociaron y la startup de Javier Artigas en el 2017 se convirtió en la más exitosa de Uruguay. Increíble. Volvieron a tener la vida que habían tenido antes del problema. Fue trasplantado. Y un día de esos, en 2018 además, consigue un riñón compatible y es trasplantado. No, no, no. Es alucinante. Es alucinante porque se le puede contar a un chico esto. Claro. Es una manera tan simple de contarle a un chico, mira, vos hacés el bien, no te fijes en nada, no te preguntes nada. Hay otra persona a la que no conocés, la tenés que salvar, sálvala. Algo bueno te va a pasar. Viste que el catolicismo dice mucho eso, pero no explica bien los porqué. En esta historia me parece que lo que tiene de linda es que explica los porqué, explica los recorridos misteriosos del azar que dicen, mira que loco. Y ayer, o cada vez que nos encontramos con ellos, sabemos cuando nos abrazamos que vivimos esa historia. Y que se hicieron el bien ambos. Claro. Que se salvaron la vida ambos. Sin duda. Finalmente fue eso, puntualmente eso. Pero en el medio de todo eso somos personas completamente normales que van y vienen, que nos cruzamos, que forjamos una amistad, pero es una amistad que no está forjada en los años, sino en un pequeño momento que fue vital para los dos. Qué maravilloso. Estas historias que además las contás en los diferentes trabajos que tenés y también en obras de teatro, obra en construcción, que además los protagonistas, o sea, los propios protagonistas de esas historias que vos viviste están dentro, en esta obra. Sí, me gusta mucho jugar con eso. Bueno, todas mis historias son autorreferenciales. Siempre a lo de mí. No soy un escritor que cuenta cosas sobre el siglo XVII. Es que digo sobre mi contexto, mi adolescencia, mis amigos. Y empecé a subirlos al escenario. Muy de a poco, a mi vieja primero, que es muy extrovertida, después a mi hermano y mi cuñado, a mis sobrinos, a Javier y Alejandra, que se han subido a contar la historia conmigo. Y cada uno de mis cuentos, los cuentos que tienen personajes reales, se suben a veces al escenario y hago ese cuento con ellos. Ellos lo que hacen son sus propias voces, como un radioteatro. Yo en un momento estoy contando algo, claro, cuando yo era chico, mi mamá me abrió la puerta y me decía... Y ahí sale ella. Es mágico. Y la gente se caga de la risa. Y así va funcionando. Sube mi hija cuando viene de Barcelona o cuando vamos a Barcelona, voy y sube mi hija y mi ex mujer a contar de cómo nos separamos, porque sigo siendo amigo de mi ex mujer. O sea, subo a los personajes de los cuentos cada vez que puedo, arriba del escenario. Muy buena idea. Excelente. Y cuando te presentás acá todas las semanas, todos los meses, ¿es a la carta? ¿Es el público? ¿Y qué te sorprende de la gente? ¿Qué es lo que elige? Por ejemplo, ayer, el público de ayer pidió más drama que comedia. Hay un formulario que llenan, entran en HernánCaseri.com, se fijan dónde está Montevideo, entran a comprar y lo primero que hay, antes de la tarjeta de crédito y todo eso, es un formulario. En ese formulario les pregunto si hay algún cuento específico que quieren que yo lea, si quieren que la entonación global de esa noche sea comedia, drama o melancolía. Hago una serie de preguntitas que me confirman un corpus. ¿Qué tipo de público? Muy bueno. Y después elijo los seis cuentos en base a esos requerimientos. Incluso hacen preguntas y yo a veces las contesto con cuentos. y es muy divertido para mí, principalmente, porque no hago siempre la misma función. Claro. Y para ellos, porque pueden volver mes a mes sabiendo que no van a ver lo mismo. Perfecto. O no todo el tiempo lo mismo. Está bueno, porque te asegurás también lo que quiere... La efectividad. Es lo mismo que hacías, que le mandabas a los dos. ¿Te das cuenta? La efectividad, claro. Es como mi forma de stalkear. De saber cómo seducir al otro. Buenísimo. Es como una manera que... El chico que stalkea a una chica hace eso. Quiere saber a ver si le gusta... Pablo Coelho, si le va a regalar una sandalia de tal forma, tal cual. Eso. Lo hacés con el público, también con los jurados. Y si stalkeás al pueblo uruguayo, ¿cómo lo catalogás? ¿Cómo lo...? Yo tengo... Acá pasa que yo tengo como una especie de predilección. Yo no sé si con el pueblo uruguayo, pero con el montevideano seguro. El montevideano. Y una predilección que yo nunca supe de dónde venía. La tengo desde muy chico, incluso desde antes de pisar Montevideo por primera vez. Mis tres primeras novelas, que por suerte destruí, horrible, que una tenía 15 años, la otra 17, la otra 21, era muy chico. Los tres protagonistas eran montevideanos. Pero por una predilección mía, como una especie que cuando te gusta algo y no sabés por qué... Sí. Yo después, obviamente... Por lo que imaginarías, capaz que era. Una imaginación muy fantasiosa. Después ya empecé a leer a Felizberto y empecé a leer a Onetti y a Benedetti, incluso tiene un libro llamado Montevideanos. Después ya te haces un corpus, ya vas poniéndole a ese cucurucho los gustos del lado que querés y terminás de conformar eso. Pero inicialmente fue caprichoso y azaroso y yo nunca supe por qué. Y con el tiempo, en realidad con el infarto me di cuenta de que... Había ahí una conexión. Había ahí una conexión. Algo de mi cuerpo sabía que yo iba a nacer de vuelta acá. Alguna cosita había. Entonces, a los 11 años me empezó a sonar esa pequeña alarma. Cuidado con esta gente que te va a salvar un día. Y está bien. Y está bueno como historia también. Porque es lindo el presente, el pasado y el futuro a veces se cambian, se intercambian. Que no es un recuerdo de atrás. A veces hay recuerdos de adelante. Está bueno. Qué lindo escucharte. Bueno, ¿cuándo es la próxima presentación acá? Vamos a hacer... Durante el 2020, ya para que se lo agenden, el último miércoles de cada mes estoy siempre en Camacuá. Los últimos miércoles de cada mes. No hay como olvidarse. El último miércoles de cada mes. Y siempre cambian los cuentos y siempre va siendo distinto. Y de verdad se organiza. Ayer pasó, y lo tengo todavía muy presente, un intercambio muy feliz, muy íntimo. O sea, un tipo sin pantalla y sin música contando cuentos en la oscuridad. Cuando ocurre la química, cuando ocurre, es maravilloso. Porque de verdad volvés a tener siete años. Qué bueno. Y a mí también me pasa, ¿eh? No es que le pasa al otro. A mí me pasa de que... Y a vos también, claro. De que estoy entendiendo... Yo tengo una semipenumbra, no veo cara a cara, pero hay como una especie de mole que respira al mismo tiempo, que se emociona a la vez o que larga una carcajada y todos a la vez. Y en esa penumbra aparece un mamut gigante todo eso. Toda esa gente. Y es lindísimo contar cuentos. Qué grande. Hernán, siempre le pedimos al invitado que... Después te da un libro mío, Hernán. Son dos páginas. Bueno... Estoy empezando. Pero no importa. Lo importante es la calidad, no la cantidad. Claro. Bueno, siempre le pedimos al invitado o invitada que dedique el brindis. ¿Por qué quieres brindar? ¿Por quién? Quiero brindar por los cuatro años que nos toca a los dos países. Por las nuevas elecciones que hicimos. Y que independientemente de que lo que nos guste a cada uno que sean cuatro años maravillosos. Exacto. Y que estemos amigados en esos cuatro años. Bien ahí. Felicidades. Salud. Chicos, gracias. Gracias. Lo despedimos con un fuerte aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Muy bien. Muchas gracias. Buenísimo. Está en el móvil. Está en el móvil Montelongo. Ah, Montelongo. A ver, a ver. ¿Dónde está Montecontanas? A ver.